Música Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muchas veces la manera más efectiva de comunicar algo, de transmitir un concepto, una opinión o una teoría es a través de la demostración. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, pero creo que a su vez una demostración vale más que mil imágenes. Actuar Jesús no solo era un maravilloso y pedagógico maestro que sabía mediante ejemplos y parábolas llegar a sus discípulos, sino que también además predicaba con sus acciones el amor misericordioso y la comunión fraternal. De esa forma lo hizo el mismo día que sabía que su hora había llegado y sería traicionado. En vez de tratar de alejarse de sus discípulos, decidió pasar sus últimos momentos junto a ellos y enseñarles una inolvidable lección como ser un siervo humilde y grato. Como dictan las Escrituras, Jesús se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos mientras lavaba los pies de cada uno, los exhortó al mismo tiempo a lavar ellos a los hermanos, diciéndoles, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y esto lo encontramos en Juan 13, capítulo 13, versículo 13 al 14. ¡Qué maravilloso, verdad! ¡Qué grandiosa nuestra muestra de humildad que nos da Jesús y el servicio que dio enseñando a sus discípulos que nadie puede considerarse tan elevado como para no servir a los demás, a los otros. Nadie puede considerarse tan alto como para mirar a sus hermanos desde arriba. Si el Maestro lava los pies a sus discípulos, ¿cómo sus discípulos no podrán luego lavar los pies de sus hermanos? Si el Maestro sirve con gratitud, ¿cómo no servir nosotros también con espíritu grato? Mientras a Jesús vemos en estas escenas y aprendemos del Maestro cómo servir de corazón y con desprendimiento, haciendo lo correcto, sin esperar nada a cambio, debemos pues obedecer su mandamiento, su enseñanza, porque ejemplo nos ha dado para que como yo os he hecho, dice, vosotros también hagáis, Juan 13, 15. Vayamos y hagamos efectivo su ejemplo. Debemos, como Él, demostremos el amor y la misericordia y la paz a todos los que nos rodean. Recordemos que seguir a Dios es servirle sin condición y honrarlo es dar muestras de que somos obra maestra hecha a su imagen y semejanza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Vamos a orar, mis amados hermanos, por esta enseñanza tan linda y tan sencilla, ¿verdad? Señor y Padre de la Gloria, que podamos en esta hora venir a Ti con un corazón humilde y sencillo y agradecido por Tu grandeza, por Tu humildad, porque creo que Tu grandeza está en Tu humildad, Señor, en despojarte de Tu grandeza para humillarte y hacerte como nosotros y servir, Señor. Tú viniste a servir, no a servirte. Y nosotros, al igual que Tú, también queremos ser igual, queremos andar como Tú no vistes. Queremos que nos ayudes, Padre, que nos llenes de ese amor que sobrepasa todo, Señor. Guíanos a tener comunión fraternal y espíritu de gratitud para con todos los hermanos, para poder servirlos, con amor, con ánimo pronto, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderamente luz en este mundo para andar como Tú no vistes en este mundo cuando estuviste en la tierra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo tan maravilloso en que nos has hablado a través de este versículo, Señor, de la Biblia en Juan 13, del 3 al 5. Oh, Jesús amado, te pedimos Tu bendición, Señor. Llénanos con Tu Santo Espíritu. Te entregamos este día nuestras cargas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos. Te pedimos que nos proveas de todo aquello que necesitamos para no, lo preciso para no estar desperdiciando enorgulleciéndonos, Señor. Y no tampoco, tampoco, porque para no renegar, Señor, para no caer en cosas que no convienen, dándonos lo justo y lo necesario para este día, Señor. Te alabamos, oh Maestro de la gloria, todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos amados, en esta hora yo quiero agradecer a cada uno de los que asisten a este canal y pedir que se suscriban a aquellos que no lo han hecho hasta ahora. Y también decirle que vean los estudios de la Carta a los Romanos por el Pastor Armando Alduzin. Es muy bueno este estudio, no lo pierdan, tómenlo, estoy subiendo de dos en dos y quisiera también que me añadan sus comentarios, qué les parece, porque esto es full doctrina, es palabra muy buena y muy necesaria para todos nosotros como cristianos. Bueno, yo espero que los tengan aprovechando, que compartan los videos, que me dejen algún comentario y también si tienen alguna petición de oración puedan escribirme a lupc arroba hallmate.com lupc2011 arroba hallmate.com Yo dejo mi correo electrónico debajo de los videos y ahí pueden también enviar sus devocionales o alguna necesidad de oración y aquellos que quieren pertenecer al grupo de oración pueden también ponerme allí o debajo también de los videos en los comentarios, pero yo preferiría que lo hagan a través del correo electrónico, alguna hermana, hermano, no quiere incorporarse al grupo de oración, ahí estamos, nos reunimos diariamente y puede ser en la mañana, puede ser en la noche para poder orar por las peticiones distintas que hay, no hay tanta necesidad en este momento, estaba lloviendo que hay un pastor que fue apuñalado 37 veces por un muchacho drogadicto. es tremendo, el mismo corazón de Dios, nuestro Padre en Cristo es el que hizo la obra en este pastor que fue cruelmente acribillado 37 veces por esta persona que era drogadicta, que hizo es recuperarse e ir a verlo a la cárcel y perdonarlo, me imagino que también le habrá predicado la palabra, solamente Dios en el corazón del hombre, Dios hace corazón nuevo, pone un corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, ninguna persona que no tenga Cristo puede hacer eso, solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón, por eso tú mi amigo, mi amiga que me estás escuchando en esta hora, ven a Cristo, mañana ya puedes, tal vez no llegue para ti, recibe a Cristo en tu corazón, Él está tocando la puerta de tu corazón y no hay pecado que Dios no pueda cubrir, la sangre de Jesucristo que ha sido derramada en la cruz del Gólgota, ella te limpia de todo pecado toda vez que tú te arrepientas de tus malos caminos, de haber vivido dándole la espalda a Dios, dile Señor perdóname, yo me acojo a tu sangre preciosa, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, hazme una nueva criatura y Dios lo va a hacer, solo es la fe, la fe es la que mueve la mano de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, y si tú has hecho esta oración, puedes escribirnos a lupc arroba home.com y dejarnos alguna petición, pedirnos alguna necesidad espiritual que tengas para que te apoyemos en oración, orar por salud, no sé, puedes escribirnos a este correo que yo dejo debajo de los videos, Dios, yo espero que este devocional haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, porque ese es el objetivo, de poder transmitir la voz de Dios al corazón de cada hijo suyo, cada persona que entra, que ingresa a este canal, debe sentirse que la voz de Dios está hablando a su corazón, y cuando eso se da, pues es un motivo de gran gozo y se cumple con el propósito del Señor, ¿verdad? Por eso, mis amados, les pido que compartan los videos, que le den a la manita levantada, que dejen sus comentarios y para que este video pueda ser visto por mucha gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Y bien, con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante, que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y que la paz del Señor siempre esté en sus hogares, en sus corazones y que dondequiera que vayan puedan identificar a Cristo en sus vidas. Bendiciones.